Oye mira lo que dicen y que no hay mamá Juana Si coja mamá Juana Si coja mamá Juana Si coja Juana no me gusta Esto está bueno me llama Me está llamando No quiero matar, no quiero matar al alcohol No quiero matar esas papeles de es por esta Me gusta que no me importa sacarla y usarla la el Muchos cantan pero son a la ley Yo Jeff Fra, el billy se explota el brain Ve, 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 vengan, sabe lo que digo Esta noche nos vamos a matar Pido que tú vayas conmigo, ya tengo mil enemigos No me vayas conmigo, ya tengo mil enemigos No me vayas conmigo Deja que me sume lo que quieran, vengan Si buscan dilema, que se junten, que me bajen diez mil Y después quizá la haga un tema Deja que me sume lo que quieran, vengan Si buscan dilema, que se junten Que me bajen diez mil y después quizá la haga un tema Deja que me sume lo que quieran, vengan Si buscan dilema, que se junten, que me bajen diez mil Y después quizá la haga un tema Yo Mueca, todos los tipos son peca Motherfuckin' sin dealing, niggas son el same Que el billy se explota el brain Yo Jeff Fra, todos los tipos son peca Motherfuckin' sin dealing, mira siempre cacheteando Hueco, está bueno, no